Bueno, si estamos heladas, una de termales de Santa Teresa Para meternos en la volada en la piscina de termales de Santa Teresa Ay, Dolores, estaba que no estaba tan helada En el río también está calientita ¿Y el champú no lo trajo? Sí ¡Es mi alquilada! ¿Voy a traerlo? Voy a traerlo Yo lo que se bañan los termales de Santa Teresa Y ella no se quiso bañar por muy caliente Y ella quería bañar, se costaba meterse Ah, está dando mejor allá, opa Estamos a pensar allá ahorita Pero estamos más heladas de la otra Primero, primero, primero ¿Qué es el jabón de olor? Ah, el jabón El jabón tiene mucho mRNA Adiós Sonido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya y regresa Rodrigo a la escuela Ya después de... ¿Cuánto, Rodrigo? Ni él sabe Va pues, mijo, pórtese bien Ya sabe, a estudiar, lo mando, no a pelear ni nada Así que, va pues, salud Y también a hacerle caso a la profesora Va pues Gracias Gracias